Ella es la señora Juana Lazo, curiosamente presa en su propia casa. Esa sensación de encierro en propia casa nunca fue tan literal como la de la señora Juana Lazo. Esta mujer vive dentro del mismo penal del Urigancho. Su casa está completamente cercada y con los años la sensación de libertad se vuelve más efímera. Esa que está allá es la casa donde se crió, donde vio parte de su vida y por cuestiones de vacíos legales está dentro del precinto del penal de San Juan del Urigancho. De esta manera la señora Juana está separada de nosotros a través de una reja. ¿Qué le cuesta al Estado mismo reubicarme o indemnizarme? Esta historia continúa. Ya son 23 años los que tienen cerrada sin haber cometido un solo crimen. A pesar que Limpia había hecho el vaciado para que las mallas vayan por atrás de mi casa, sube el comandante Otto Aguirre, el enmallado por delante, porque esa casa pertenece al penal. Si existe una demanda de desalojo, la señora tiene que salir. Pero yo dije, si esa casa mi padre se lo ganó, con la frente limpia y la moral en alto, ¿por qué lo voy a abandonar? Hoy, en el sexto día, retomaremos su historia, con la intención de esclarecer un poco más su situación y entender lo que realmente ocurre con la llamada Casa del Penal. Bueno, y aquí empieza el camino a la Casa del Penal. Estas huellas que vemos son de la señora que recorre su casa, donde supuestamente habita. Ella lo ha hecho con sus piernas y su bastón. ¿Tu casa dónde está? Allá. ¿Esa es su casa, no? Es que no... Tenemos que pasar por acá, por estos alambres. Porque ahí terminaba las mallas. Hace cinco años, un equipo de Al Sexto Día tocó esta historia por primera vez. En ese momento, había un acceso paralelo a la casa de la señora Lazo. Y aunque no era el idóneo, al menos dejaba un espacio de libertad. Hoy solo quedan rejas gruesas en ese espacio y una única puerta para ingresar. Hoy es miércoles de visita de mujeres en el penal. Esta sería la fila que tendría que hacer una sobrina, una nieta, una hija de la señora Juana para visitarla, para visitarla dentro de su encierro. Madrugar, hacer una fila de horas como esta, solo para visitar a su familiar que sigue entre rejas. Vamos a intentar acercarnos un poco más a la señora Juana. Por acá, por las casas, en paralelo al penal. Después de entrar a sacar un banquito y sus documentos, la señora Lazo, de 70 años, nos compartió su historia. ¿Cómo así su casa terminó dentro del penal? Esta casa ha existido muchos años antes que el penal. Incluso cuando sucedió la matanza de los ocho presos y la monja, cuando se escapó la gringa Inga, esta casa era la única casa que había en todo el cerro. Y con el caso que yo fui testigo de la matanza de los ocho presos, la republicana agarró represalias contra mí. ¿Usted ha estado en su casa el día de la fuga? Sí, le dije. ¿Usted ha visto dónde empezó el tiroteo de balas? Sí, le dije acá. El chofer herido cayó acá. ¿Quiénes disparaban? La Guardia Republicana. Ese instante los republicanos gritaron. Ese cerro debe desaparecer y la casa demoler. Según nos cuenta, ella fue testigo clave en la matanza del sonado motín del 83 y al acusar a la Guardia Republicana, se convirtió en enemiga directa y su casa también. El guardia les avisaba al comandante que no he venido a dormir. ¿Sabe lo que hacía el comandante? Subir al personal a pisotearme el techo de la casa. El techo que es de adobio y cemento. Llego yo un día a la casa y encuentro el techo ovalado. Me habían roto las columnas de madera. O sea, que han hecho de todo, digamos, por intentar... Por aburrirme, para que yo me alargue. Pero, ¿cuál es la historia de esta casa? Cuando todo cantorán de la hacienda, los dueños eran Vice y Nicolini. Por eso se llama la avenida Vice. A Vice y a Nicolini les robaban el ganado. Por eso es que Vice y Nicolini construyeron esta casa en lo alto para que vigilen toda la hacienda. Por eso yo digo que esa casa no le pertenece ni al limpe ni a la policía. Porque no les costó un centavo. Por derecho de posesión, la casa es mía. 52 años que vivo acá. Pero yo dije, si esa casa mi padre se lo ganó con la frente limpia y la moral en alto, ¿por qué lo voy a abandonar? En el 96 pasó de ser una vivienda cerca al penal a convertirse en la vivienda del penal del Urigancho. A pesar que el limpe había hecho el vaciado para que las mallas vayan por atrás de mi casa, ahí fue que sube el comandante Otto Aguirre, el enmallado por delante, porque esa casa pertenece al penal. Por eso se nota que de medio del cerro las mallas vienen todas arqueadas. ¿Esto lo usa el penal para algo? Nada. Ya no sé hasta cuándo van a pasar estas penulias. ¿Qué le cuesta al Estado mismo reubicarme o indemizarme? Aunque físicamente nos prohibieron el ingreso, era necesario que nuestra cámara entrara a ver la realidad de ese hogar. ¿Qué es el Instagram? Está grabando, está grabando. Ah, ¿cómo? Ya, ¿qué apunta para allá? Esa la voltea, voltea la cosa así, école. Ahí me está apuntando a mí, usted me ve, ¿sí o no? Sí. Exactamente lo mismo. Por eso estoy, ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirme en soledad. Luego de esto, teníamos que conocer la otra versión, la oficial. Sí, tenemos conocimiento, como es un hecho concreto que la señora vive dentro del predio, que se ubica el establecimiento penitenciario del Urigancho. En teoría, sí es probable que haya existido un vacío legal, o sea, ¿por qué, digamos, después de tanto tiempo sigue la situación todavía, digamos, vigente? Probablemente sí, ¿no? Porque según lo que manifiesta la señora, tiene vivienda más de 50 años. Lo que pide la señora Lazo es que se le reubique o se le indemnice. ¿Eso es un escenario que ustedes manejan o no? Nosotros, como institución pública, no tenemos esa capacidad de poder indemnizar o restituir a otra persona, del cual nosotros consideramos que está en nuestro derecho de que sea desalojada la señora. Sin embargo, se ha recurrido a otras instituciones a fin de que apoyen a la señora, pero la señora está empecinada solamente en que se le restituya. La señora Lazo ha rechazado el apoyo del Estado como persona en abandono. Ella tiene claro lo que pide. ¿Le basta con uno, bien sea o terreno o plata? Claro, claro, yo me salgo. Pero también por eso me van a dar una cosa que no vale. También tengo que reconocerme los 23 años que estoy en prisión sin ser delincuente. ¿Cuánto aspira usted a recibir por esa casa? Que sean conscientes ellos mismos de deber, lo que cuesta. ¿Cuánto calcula usted que debe estar costando? Bueno, 70 mil dólares o 50, por lo mínimo, 50 mil dólares. Claro. Y yo tengo para vivir. El gran obstáculo aquí se mide en metros. Existe una demanda de desalojo, del cual ya ha sido declarado, fundada. Está dentro de los límites de los 200 metros que son intangibles, que deben tener todos los establecimientos penitenciarios. Ciertamente, el penal se enfrenta a numerosas invasiones, y la cerca fue colocada para proteger su espacio intangible. Sin embargo, la medida parece relativa. Cuando me hicieron el juicio de desalojo también, yo les gané el juicio a las abogadas que venían del Ministerio de Justicia, a pesar que no estudié leyes, estudié letras puras ciencias humanas. Ellas dijeron que cuando construyeron el penal, estaba programado que del perímetro del penal, 200 metros a la redonda, no debe haber ninguna casa. Y su casa de la señora se haya comprendido ahí. Lo primero que yo pido, le digo, es que vayan los peritos, y hagan inspección ocular, para que vean si han respetado los 200 metros a la redonda, saliendo de la puerta principal del penal, cruzando la pista están las casas. Finalmente, con la colaboración del INPE, pudimos ingresar y ver de cerca la casa y su terreno. Bueno, ahí vemos lo que probablemente era la numeración de la casa. Con una metáfora casi perfecta, dentro de la casa la señora Lazo tiene una paloma encerrada, y fuera de su casa, ella está encerrada en el penal del Urigancho. Y aquí, el patio trasero de la señora Lazo, de la casa que supuestamente habita, con vista al pabellón industrial del Urigancho, y con una torre donde ya no hay control. Después de 23 años, la solución sigue viéndose de lejos. La señora Lazo espera su reconocimiento monetario. El INPE espera un desalojo. Esta condena privativa sigue vigente, y la libertad parece ser un lujo que nadie quiere costear. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para cerrar esta historia y abrir esa cerca?